¿Listo, Batch? Listo, Sundance. ¡Allá vamos! ¡Eh! ¡Es una burbuja! Ah, sí, ya lo veo. ¡Sí! Tengo calor. ¿Cuál es? Yo no puedo más. ¡Supare un poco! ¡Esto tiene mucha mancha! ¡Sujétate! ¿A qué? ¡He puesto la llena de gana! ¡A seguir bailando! ¡Way! ¡Gordon, antes de morir, se ve una luz aslumbrante! ¡Sí! ¡Chicas, la salsa está lista! ¡Chicas! Aquí tenemos. ¡Gordon! ¡Estamos vivos! ¡Nos ha salvado la... ¡Salsa de cebolla! ¡Dios mío! ¡Le debo la vida a un aperitivo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo... Voy a buscar cerveza. ¡Salgamos antes de que nos coman! ¡Por Dios, Gordon! ¡Son adolescentes! ¡No comen tanto! ¡Viene una pizza! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡La salsa está riqueza! ¡Gordon! ¡Hay patatas por todas partes! ¡No! 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 ¡Nos van a comer! ¡No! ¡No! ¡Pues tirado! ¡No! ¡Hemos de llegar al borde! ¡Al borde! ¡Saliremos bajas! ¡Gil! ¡Lo has tirado todo! ¡Esto está buenísimo! ¿Qué lleva? ¡Hermano Salinsky! ¡No quiero ni ser!